Hablamos de la identidad, hablamos de la identidad sexual, de los distintos tipos sexuales y para eso consultamos al doctor Walter Guedin que es psiquiatra y además sexólogo. Los individuos solitarios tienen generalmente pocos recursos en la conquista, en el cortejo amoroso y también en la cama. Vamos a ver que son más esquemáticos, hasta parecen más distantes y fríos emocionalmente, pero no porque sean así, sino porque no tienen roce, no tienen conocimiento de cómo se conquista o de las variantes que puede tener en la cama para su satisfacción y para la satisfacción de su compañero o compañera sexual. Después hay individuos desconfiados, estos por supuesto son fríos emocionalmente porque desconfían del otro y en la cama van a desconfiar de cualquier variante o cualquier alternativa que el otro proponga. Ahí tenemos los sujetos expansivos que son más histriónicos y hacen un despliegue de todas sus capacidades, son como el pavo real que abre la cola y muestra todo lo que tiene para brindar. Las dificultades en el comportamiento o en el cortejo amoroso se dan porque tienen tanto para dar que esperan también que el otro le brinde de igual manera y siempre se frustran o se decepcionan porque quieren que el otro esté a la altura de ellos y generalmente el otro no está. Es lo que conocemos en la jerga popular como la mujer histérica o el hombre histérico, que propone mucho y brinda poco a la hora de su compromiso afectivo y de su compromiso sexual. También dentro de este grupo tenemos individuos narcisistas, los narcisistas están centrados en sí mismos, por lo tanto todo lo que hagan va a ser para una retribución personal, para un refuerzo personal. Después hay sujetos inestables, también dentro de este grupo, que son carismáticos, que son seductores, entradores, pero quieren que el otro esté constantemente con ellos y sufren el abandono. Los sujetos obstinados o obsesivos son muy esquemáticos, por ejemplo, en su comportamiento. Así como son en la vida diaria, que todo tiene que estar ordenado, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser programado, la cama no está exenta de ello. Por lo tanto, en la cama van a mostrar también todo su esquema, todo lo que debe ser. Y después tenemos personalidades sumisas también dentro de este grupo. Los sumisos generalmente buscan a alguien que pueda tomar la iniciativa, alguien que pueda solucionarle sus problemas, alguien que en la cama constantemente esté proponiendo y ellos se someten a estas propuestas. Después hay individuos temerosos o evitativos. Los estilos evitativos en la cama, como lo indica su nombre, tienen miedo. Entonces pueden tener disfunciones sexuales, como por ejemplo, la más frecuente es la eyaculación precoz, porque la eyaculación precoz o la eyaculación rápida es una forma de expresión de la ansiedad. Se muestran tan ansiosos que no pueden contener o no pueden controlar su reflejo eyaculatorio.